Hola gente de Youtube como están, sean bienvenidos a, un video de El Ponchonazo, donde habrá diversión y un poco de decepción. Pero hey, lo que importa es la diversión. En esta ocasión estamos en un nuevo top. Top 5. Microsoft en la Game Developers Conferencia 2015. El gigante de Redmond no podía dejar a un lado este evento, y durante su presentación a inicios de marzo, hizo una serie de anuncios para su sistema operativo y consola. Número 1. Crossboy. Tanto juegos como aplicaciones soportarán esta característica en MS, Windows 10 y Xbox One. Pine Ball FX2 será uno de los primeros en sacarle provecho, gracias a la Windows Universal App Platform. Número 2. Gigantic. Este nuevo título de emotiga que mezcla elementos provenientes de los géneros como el de los TPS, MOBA y RPG, ya está confirmado para salir a finales de año en Xbox One y PC, incluyendo Crossplay. Número 3. Bait like Toads, o Batletoads para los que hablen español. Los sapos de batalla de Rare regresan de una forma que nadie hubiera adivinado, nada menos que, como invitados especiales de la versión para Xbox One de Soulbill Knight, que llegará en este mismo abril. Número 4. First Party. Según Phil Spencer, líder de la división de Xbox de Microsoft en la actualidad, sus estudios están trabajando arduamente, y más contenido First Party viene en camino para su actual sistema. Número 5. ID. ArrobaXbox. Varios juegos indie que se publicarán bajo este esquema fueron anunciados, como el cuarto juego de The Behemoth Bedlam, de Red Bedlam, Cuphead de Studio MDH, God Simulator de Double Eleven, y por último también fue anunciado Smite de High Race Studios, entre otros. ¿Típico Microsoft que hace esto para no trabajar y no tener que sacar juegos nuevos? Se los dejo a su criterio. Y bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo. Denle like, suscríbanse, visiten mi página de Facebook que está en la descripción del video, y sí, sé que este video fue demasiado cortito, apenas si alcanza unos, ¿qué? ¿3 minutos? Pero es que el video lo hice súper rápido, bueno no súper rápido, porque sí me tardé una media hora en hacerlo, pero es que es porque no tenía mucho tiempo de hacerlo, porque el internet estaba muy lento y estaba tan lento que no podía ni siquiera buscar imágenes en el buscador, en el navegador, porque me tardaba un montón en cargar, entonces me puse a grabar los audios, y pues como no tenía tema, quise hacer este tema tan rápido, porque no tenía tema, y así estuvo muy chiquito, pero total, sí terminamos teniendo video, así que hasta la próxima, chao.